Tengo que vagar por la gran ciudad Tengo que vagar y vagar y vagar y vagar No tengo conciencia ni tengo edad Soy un perro negro y callejero Sin hogar, sin hembra y sin dinero Soy un perro negro y callejero Sin hogar, sin hembra y sin dinero Sin hogar, sin hogar, sin hogar Tengo que vagar por la gran ciudad La gente se espanta al verme pasar Tengo que vagar y vagar y vagar y vagar No tengo conciencia ni tengo edad Soy un perro negro y callejero Sin hogar, sin hembra y sin dinero Soy un perro negro y callejero Sin hogar, sin hembra y sin dinero Tengo que vagar, tengo que vagar Tengo que vagar y vagar Tengo que vagar, tengo que vagar Tengo que vagar y vagar Tengo que vagar, tengo que vagar